Hola y bienvenidos a su canal de Salerno. Yo soy Elena y les compartiré tutoriales sobre salud, vida, dieta, recetas, terapias y belleza. Recicla tus vasos descartables y conviértelos en unas coronas para decorar tu árbol en estas fiestas de fin de año y requieres vasos descartables cantidad necesaria, cordón de algodón encerado, colores sugeridos verde jade y sepia cantidad necesaria, cinta satinada decorada navideña, cascabeles dorados, detalles decorativos de copos de nieve dorados, tijera, cinta métrica, pistola de silicona caliente, cúter, cuchilla. Empezamos a reciclar y decorar. Para realizar estos ornamentos que van a decorar nuestro árbol de navidad lo que vamos a emplear son los vasos descartables, la parte superior, lo que vendría a hacer el pico cuando uno ingiere los líquidos. Lo que vamos a hacer primero es hacer un pequeño corte con la ayuda de cúter, nada más. Suave para que no vayan a quebrar. Una vez que nosotros ya hemos hecho el corte lo que vamos a hacer es introducir nuestra tijera y cortar por todo el contorno de nuestro vaso. Y así obtenemos lo que vendría a ser nuestra base para nuestras coronitas navideñas en vasos descartables con hilo encerado. Ahora empezamos ya a tejer nuestra coronita. El diámetro de nuestro vaso elegido para nuestras coronas es de 7 centímetros y medio. El hilo encerado que vamos a emplear debe tener una medida de 6 metros y medio. Por lo general este tipo de hilos vienen por conos y viene un aproximado entre, dependiendo del grosor, entre 90 a 100 metros por cada arroyo y son muy accesibles en cuanto a precios. Una vez que nosotros tenemos ya los 6 metros de nuestro hilo, 6 metros y medio perdón, lo que vamos a hacer es doblar a la mitad y luego volverlo a doblar a la mitad, en el que tenemos que tener cuatro hebras. Yo en esta ocasión estoy empleando los dos tonos, tanto el verde jade como el color sepia. He dividido los 6 metros y medio entre dos y he dado la medida para cada color. Para empezar ya a tejer nuestra coronita vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a hacer un nudo simple. Apoyamos lo que vendría a ser el inicio de nuestras cuatro hebras sobre nuestro soporte. Introducimos y lo que vamos a hacer es un nudo simple. Ahora lo que vamos a hacer es empezar ya a tejer todo el contorno. Con el hilo más largo realizamos un ojalo. Luego apóyense siempre desde sus dedos de todas sus dos manos. Luego este hilo que está el más largo, lo que vamos a hacer es introducirlo en este ojalo. Y jalamos. No se preocupen, van jalando cada hebra. Lo estamos empleando cuatro. Así. Uno más. Y así hasta concluir con todo el contorno de nuestra parte superior de nuestro vaso descartado. En un paso más avanzado yo lo tengo en color sepia. Como ven, también lo tengo en cuatro hebras y la base es en color rojo. Es un color de vaso que tenía también para reciclar. Vamos a continuar con el tejido hasta concluir con todo el contorno. Cuando más o menos nos quede un largo de unos 7 o 8 centímetros, ya hemos realmente cubierto todo el contorno de nuestra parte superior de nuestro vaso descartable. Y lo que vamos a hacer aquí, para que esto no se suelte con el uso, vamos a hacer un nudo. Nada más. Ya que el hilo restante nos va a servir para que lo sujetemos, lo colguemos en alguna de nuestras ramas de nuestro árbol. Y así nos va a quedar lo que vendría a ser nuestra coronita tejida. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a decorarla. Yo tengo acá una tira de hilo encerado que le voy a colocar un cascabel. Lo que voy a hacer primero es doblar el hilo encerado a la mitad. Introduzco lo que vendría a ser el ojal al cascabel y lo ato. Luego lo que voy a hacer es amarrarlo. Ya tenemos colocado nuestro cascabel en la parte central de nuestra coronita. Lo que vamos a hacer es un listón. Los 20 centímetros los doblo a la mitad. Luego, jalo estas dos puntitas y me van a salir dos ojales. Lo que voy a hacer es atarlas. Y me va a salir este listón que lo voy a pegar aquí en la parte superior en la que a la vez me va a disimular el nudo que hicimos para colocar nuestro cascabel. Yo en este momento me voy a apoyar de la silicona caliente. Ustedes también pueden emplear la silicona líquida. Colocamos un poco de pegamento. Colocamos nuestro lacito. Tenga cuidado al emplear este tipo de pegamento ya que se puede quemar. Ahora nuestros copos de nieve y ya tenemos lista nuestro ornamento con el modelo de coronita para decorar nuestro árbol en esta Navidad. Les muestro otras opciones de color aparte de la de sepia que acabamos de terminar en la de color verde jade y esta de aquí que tiene ambos colores tanto el sepia como el verde jade. Agradecemos su preferencia. Suscríbase a nuestro canal. Denle me gusta a todos nuestros videos. Compártan. Síganos en redes sociales que ya vienen más tutoriales de iglesias. Muchísimas gracias.